¿Cómo es que puedo amarla si mi niño no está? ¿Cómo es que puedo amar a una mujer como ella? Si ella me engaña cuando yo no estoy y se borra de mis fechas Sabe que sufro por ella, la amo con todas las fuerzas Del que más ama, del que más ciegas, nos alevamos de ella ¡Fija! Yo tengo que olvidar a esa mujer, yo tengo que olvidar a esa mujer Es un amor difícil, que claro me puede costar Yo tengo que olvidar a esa mujer, yo tengo que olvidar a esa mujer Es un amor difícil, que claro me puede costar Yo tengo que olvidar a esa mujer, yo tengo que olvidar a esa mujer Yo tengo que olvidar a esa mujer, yo tengo que olvidar a esa mujer Yo tengo que olvidar a esa mujer, yo tengo que olvidar a esa mujer No, yo tengo que olvidar a esa mujer, yo tengo que olvidar a esa mujer Pero yo soy como el buen árbol, nunca me derrumparé Por mi cariño, ahora estás creando a esa mujer Me puede costar y si me pongo bravo Mi chiste se le va a acabar, que caro Bravo, porque me tiró, a mí me relajo Mira la vida, relajo no Conmigo no va Bravo, porque me tiró, a mí me relajo Pero la vida, relajo no Bravo, porque me tiró, a mí me relajo Ay, pero qué piensas hacer Pero qué piensas hacer conmigo, mi amor Bravo, porque me tiró, a mí me relajo Váyamelo, explícalo Arrelajo no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Arrelajo no Arrelajo no ¿Qué va? Arrelajo no No, no Arrelajo no ¿Qué va? No me supiste comprender Arrelajo no Arrelajo no Gracias.